y ve pero estoy en la calle ¿Quién la manda para la casa? ¿Quién la manda para la casa? ¿Me llega a ver? ¿Te llega a ver si no es vela? ¿Cuál es? ¡Cállala! ¡Me llega a ver si no es vela! ¡Me llega a ver! ¡Hola chiquillas! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¡Súper genial! ¿Cómo amaneció la cancha el día de hoy? ¡Bien hombre! ¡Yo voy viendo que no me caigo! ¡Bien! ¡Yo amanecí bien! ¡Ay chiquitos! Yo los quiero ver subiendo ahí para arriba. Esperamos en Dios que no hayan fallos técnicos en el suelo. Yo les puse las cadenas. Allí que llegué a mirar a mi bebé. Yo les puse las cadenas. Señor, si les puse las cadenas. ¡Hello! ¡Pues de hacer video para grabar a mi mamá. ¿Tu mamá trabaja, ¿eh? ¿Solo y son todos bien? Sí, sí, sí. ¡Hola! ¿Y aquí están diciendo el guárez hozón? ¡Ahhh! ¡¿Qué? ¿Ah? Usted no me ayuda. ¿Qué se te ayuda? ¿Ya vamos a venir? ¿Ya vamos a venir? ¿No? ¿No? ¿Va? 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 Voy a subir yo por aquí. ¿Pueda? ¿Va? 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 ¿Estás bien? Ay. Permítame. ¿Para que grabe mi caída? Ajá, vamos a grabarme en la calle de aquí. ¿Va? Si me mira que hayan dicho a propósito lo hizo, pues este viral. No, pero no. Buenas. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están esas gemelitas hermosas? Ah, ellas son las gemelas. ¿Ven? Venga, abrázeme. Allá está escondida su pepino. ¿Tiene miedo? ¿Hermosa? Salude a Willy, mire. ¿Hola? ¿Cómo estás? Son gemelas, entonces? Llámela, llámela. Llámela, llámela. Pero aquí el diablo... Venga. Venga, mi amor, venga. Twins. En inglés, twins. Twins. ¿Quieres juguetos? Venga, pero le vamos a dar un jugo. No. No quiero. No quiero. ¿No quieres salir? Vení, te vas por acá. Vení, tú para acá. ¿Y tu mami? Ahí anda cortando lichas. ¿Cortando lichas? Sí, hermanito, si puede. Y tú también, ya cortando lichas. ¿Ah? Sí, 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 miren. Salud. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gemelitas. ¿Bien se parecen? Sí. ¿Y a dónde andan cortando lichas? En Isabal. En Isabal. ¿Para qué sí? Porque las lichas están para Isabal. Hoy no viene a dormir acá tu mamá. ¿Y con quién? ¿Y solita acá? Ajá. Solita lo quedamos. Aquí arriba. ¿Y quién está ahí conmigo? ¿Dónde está ahí conmigo? Mi tía. ¿Dónde fui morida? Ajá. ¿Ella tía? ¿Tu tía Telma? Ah. ¿Pero tú no haces comida para tus hermanitos? Mi tía, yo lo compré a mamá. ¿Ah? A comprar, vamos allá. ¿A comprar, va? Sí. ¿Qué compras? Un jugo. ¿Un jugo? Ajá. Ah, bueno. ¿Y cómo van a ir a la escuela? Ahorita no, porque no hay clase. ¿Pero no han salido todavía? ¿No han salido? No han salido todavía. No han salido todavía. Ah, sí, pasan todo el día. Todavía. Todavía. Pero que aquí hay familia, mi gente. No voy a creer que están solitas, solitas. Aquí hay familia. Miren, voy a enfocarles. Allí vive una tía, la otra tía está allá. Eh, para allá abajo está la otra. Sí. Se apoyan entre familia. Ajá, viven. La niña, es que esta es la casita ahí. Por eso están desviéndolas aquí, pero ellas pasan con la tía. Están solitas ahora mismo aquí, pero ellas pasan ahí abajo. Pero yo a ustedes las veo chiviadas, mis amores. Aquel día no eran por nosotras. Es que, es que se sienten chiviadas porque lo miran a él. Voy a tapar los ojos yo. Hablen. 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 Voy a tapar los oídos también con los ojos. Él las vio en el video y dijo, vamos a visitar a esas niñas. Están platicando ahora, dijo él. Yo la vi en el video. Yo la vi en el video. Llévenme chicas, yo quiero ir a ver dónde están esas gemelitas, nos dijo. ¿Y no fue Mariana de casualidad que pasó también por acá? ¿O no? No. No fue Mariana, ¿no? Ok. Yo creí que Mariana era así. No, o no. No le he dicho imán, que ella me habló acerca. Las gemelitas bonitas. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Aquí está la chiviada. ¿Cuántos años tenés? No sé. No sé. No te he dicho tu mamá cuántos años tienes. ¿Y en qué grado está? En el cuarto. En el cuarto. Pero tienen siete. ¿Qué parvulita? Tienen siete. Ajá. Pero deberían estar en tu madre o no? Mi madre, mi madre, mi madre, muy chiquito. Está, 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 está. ¿Tercero? Sí. ¿Qué chiquito? Este es más chiquito que... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿De qué parte está tu hermano? Así. Así estaba. Así estaba. Así estaba. El otro está chiquito. Con mi hermanito. El otro está chiquito. 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 Y luego estoy yo que le iba a preguntar cuántos años tenía ella y cuántos años tenía ella. Ay, qué melas. Qué melas. Qué melas. Se llama... Eli... Eli... Elisa. No sé. ¿Cómo te llamamos? Gabi. ¿Usted es Elisa? Elisa. Elisa y Gabi. ¿Tú no eres un hermano? Él no. Él es... Ah. Los hermanitos de ella son más grandes que ella. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y cuántos años tiene tu hermanito? El uno quizá ya está grande. Sí. Y el otro está así. Mmm. ¿Y ya desayunaron? Chao. Ay, mi mamá no... Mi mamá no le dejó pistola. ¿Le dejó pistola? Que va a caer ese en un dedo mi amor. No lo mueva. Se va a golpear el dedo. Y de ahí va a andar así. ¿Y qué estaban haciendo? Era aquí. Cocinando. 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 ¿Dónde? Mi mamá se fue y no le dejó pollo. ¿Y qué estaba cocinando? ¿Le dejaron pollo? ¿Pollo? ¿Pollo? ¡Pollo! 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 Váyanse vernos. ¿Dónde está el pollo? Váyanse vernos. ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el pollo? ¿Y vos lo cocinaste? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Están calentando. Calentando. ¿Tu mamá lo hizo? ¿Lo está calentando? Está calentando. Ah, calentando. Pero es que a veces piensan que calentaron los cocinados. Ay, pero al menos les dejó comida. Están chulas. Pero ya comieron de ella. Lo calentaron y comieron. Lo peligroso va porque mire esto mire. El fuego lo termina ahí. Eso agarró el fuego. Y esto mire puede agarrar fuego. Porque en momentos. Sí. En dado momento que llegara a agarrar fuego esto. ¿Qué tienen que hacer ustedes? A ver, díganme. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Si llegan a eso agarrar fuego. ¿Qué hacen? ¿Ah? Díganme. Eso. Paso afuera. Muy bien. Olvídense de las cosas. Ustedes. Escapen por su vida. Corriendo. Y si alguien no quiere salir. ¡Penítese! ¡Penítese! Si no van a llamar a un adulto ahí. Vengan. Ayudarnos. Y va a decirle a su tía. Venga, a ver. Agarra el fuego. Es peligroso. Si hay no más fácil. Y ustedes pueden juntar juegos, mis amores. Cuidado, mi amor. Esto es normal acá en Guatemala. Hay muchas familias. Desde niños los dejan. Tienen que cocinar. Todo eso. La pobreza extrema lo lleva a hacer. Sí, sí. Tienen que aprender. O si no, no se cobran la comida fría. Sí. Exactamente. Es triste, pero así es, mi gente. No todos nacemos en cuna de oro. En cuna de oro. Así es. O muchas veces les toca dejar con otros familiares que se los cuiden. Porque, ¿qué hacen? O sea, le tienen que ir a trabajar para poder traer el sustento. La gente, por lo menos acá dicen, qué madre esa de dejar a los niños solos. Pero si no se va a trabajar y no busca la manera como ganar algo para traerles comida. Pero da algo a admirar. Es que es responsable porque les dejó comidita ahí. Le dejó comida y los deja cargo también de la hermana. Sí. Y ustedes hacen caso a su tía, ¿verdad? Ah, se tienen que portar bien. Así como son bien bonitas, tienen que portarse bien. Así que cualquiera que quiera mandar una ayuda, ¿verdad? En este caso se identifica por las gemelitas. Las gemelitas. ¿Qué? Ah. Y él se fue también. Cortale. Ahora está más tranquila porque no está ahí. Ajá. Y ya han aguantado algo. Así, allí no está. Vamos a hacerles que le vamos a ordenar la compra y vamos a enfocar aquí, los niños pidieron la ayuda acá. Enfocar, medio enfocarle ayuda para ver si alguien quiere mandarles una ayuda porque se ve que también viven con mucha necesidad. Sí. Hoy les trajimos cereal para que coman. ¿Qué? Un cartón de huevo, del gusto a lo menos. A ustedes, cuéntenme, les gustan las manzanas. Sí. Pues a ustedes también las manzanas, también tienen que lavarlas. Ajá, y tienen que lavarlas, ¿no? ¿Qué es necesario las manzanas? ¿De cuál les gusta más? De los dos. ¿De los dos? No, sí, sí. Ella es de chocolate. Ella es de chocolate. La otra de los dos. ¿Y no se aburran solitas aquí o se van para allá abajo? Para abajo. Se van para allá. ¿Y a la escuela cómo van? Mi tía no quiere. ¿Qué era para dejar? Ajá. ¿Hoy no fueron a estudiar? No. Nadie. Sí. Ah. ¿Pero te va bien en la escuela? Sí. Ajá. ¿Y te pones triste cuando no vas a la escuela o te gusta no ir? Sí. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Por qué? Pues que sí. Ahorita te están enseñando a pintar, ¿verdad? Y las rayitas, los puntitos. Ajá. Hay mucho lo de apestamiento. ¿Les gusta la salsita? Sí. Salsa. Cuando hagan huevo frito, échale eso. Sí. Salsa. ¿Qué ha dicho? Ajá. Te necesito y acá y le trabamos y haría de un poquito. Todavía. Un poquito nada más. Todavía. Un poquito nada más. Ahorita ya se ha desayunado, ¿verdad? Sí. Sí. A las 3 de las tardes tienen que tomar el cafecito para ir. Sí. Yo hasta ahora le estoy poniendo. Lo veía. ¿Cómo yo acostumbro? Acostumbra a las 3 de cafecito. Acostumbra a imaginarme. Es que acá en Guatemala es una costumbre. Ya ahí por las 3 de las 4, todo el mundo va a tomar café con pan. Normalmente cuando está así el día. Los que pueden, más. Porque hay gente que no puede, más. Unos chuchitos. Con café. Si la tamanita va. Ah, sí. Ajá. Yo creí que unos chuchitos debo estar ahí. ¿De qué? Sí. Vamos, 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 vamos. ¿Qué? No te comes. Qué cosas lindas. ¿Y qué le dijo su mamá con la bendición que la trajimos la vez pasada? ¿Se alegró? Cuando venga y se le dijiste que gracias a todos, que tío Willy, que vaya bien. Ay, Willy, que te vaya bien. ¿Qué le dijo la mamá? Porque nosotros le dijimos la vez pasada que usted ya iba a venir, por eso dice él. Pero mire, está dando la razón ella. Ay, pero mire. Hoy le va a tener la sorpresa otra vez a mamá cuando venga. ¿Cuándo es que va a venir ahí otra vez? No digo. Hoy está bien. ¿Ya? ¿Hoy va a ir? ¿Hoy? Uy, también y mi mamá. También. ¿Por qué es sábado, va? Mañana viene. Ven, una ahí de hoy. Ah. ¿Cómo se acuerda? Mañana. Pero mire, aquel día le dijimos que iba a venir Willy y hoy él anda ahí. Él es tío Willy. Él es tío Willy. ¿Ven a qué se parece a este? Mira. Bien chulo va. ¿Va que es bien chulo? Diga la verdad. Diga. No, mientan. Y se recuerdan que nosotros también somos sus tías. ¿Y qué tía soy yo? ¿Cómo se llama? Mira de los ojos. Mira de los ojos. Mira de los ojos. Mira. 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 Y ella. Mira. Mira que grande. Se me traje. Ni cabe. Ni cabe. Ni cabe. Ni cabe. Mira que hicimos pirámides por todo el rato. Ahí puse la sopa. Se consume. Ahí tiene cuidado que el chucho no sabe agarrar las pediatas. Ajá. Y se van para debajo. Tiene que guardar. Ahí hay rinzo, jabón y jabón para las trastes. ¿Y la mandó? Y aquí. Y esta grande adhesión también incluye. ¿Alguna de papel ahí? Ajá. El área de jabón, aceite de jabón, papel, huevos, leches, cereales, frijol, mosh, maseca. O sea, es una completa verdura. Toda la de verdura. ¿Cómo puso la maseca? No había visto. Si tú por la sopa me decías. Una pirámide. Y esta adhesión se las envía a la familia Ramos Ortiz. Ah, sí. La familia Ramos Ortiz. Gracias a esa familia linda, ¿verdad? Si quieren se hacen para acá. Con la claridad. Gracias a esa familia Ramos Ortiz, ¿verdad? Por esta ayuda que mandaron a las niñas gemelitas. Es triste. Crean que nos conmueve en la situación como ellos están. Sí. No es fácil que las dejen solas, papá, pero también a veces hay que admirar a la mamá. ¿Verdad? Tiene que decidir. Dejo que mis hijas se mueran de hambre. O las arriesgo dejándolas acá e irme a ganar para suscetarlas. Tiene que decidir. ¿Verdad? Es algo que muchos no entienden. Muchos no comprenden. ¿Verdad? Solamente una madre que ama a sus hijos decide qué decisión va a tomar. Muchos dirán que es irresponsable o mala madre porque las deja solas. Es que hagan su comida. Pero si no va a trabajar, ¿con qué les va a tener la comida? Aquí va a estar ella cuidándolas, viéndolas morirse de alma. Ajá. Exacto. Que le pidan un su pan, un juguito. Sí. Si una a esa edad, ¿cómo anhela comer? Sí. Así es. Así es. Ustedes van a dar gracias. Sí, ahí nos está viendo esa pareja. Gracias. No nos abandonen. Siempre mándenos. No. No. Porque mire, esa pareja le mandó juguitos, galletas, huevitos, para que ustedes coman. Mándenles un besito a ellos. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Que ya sí en pan. Ustedes oran, ¿verdad? Por las personas que les envían. Ah, bueno. ¿Y van a orar esta vez? Sí. Sí. ¿Y qué le van a decir a Diosito? Sí. Gracias por esto te lo mandaste. Ay, muchas gracias. Sí, es más platicadora. Así es. Entonces lo tenemos aquí y sigamos aquí grabando aquí para terminar de grabar el video. Ahí está. Queremos enfocarle acá a la casita donde vive este niño. Ajá. Ahí vivimos. Vamos hacia esta casita, mi amor. De igual manera, mi gente, allí en pantalla están saliendo los números. Agréguenos. Por si quieren mandar otra ayuda. Díganlo verbalmente también para que hay personas. Personas que no calcan cuando no. Ajá. Entonces el número es 011 502 31 77 66 62. Yo lo voy a tener con toda la amabilidad del niño. Así es, mi gente. Así que los despedimos. Digan adiós. 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 Dios, princesas. Ay, Crispa Santo. Uy, mucha. Llévame contigo. A un lugar mejor. No le digas que lo lleves porque lo voy a llevar de esa. Ay, Dios mío. A mí sí me da miedo porque mis tenis son bien lisos. ¿Puedo pasar? Yo los agarré se caigo, eh. Ay, padre. Ay, padre. Y aquí no pasan, dijo. Dale. Miren. Psss. Psss. Podemos ver cómo. Miren, miren. Miren la situación como vive también estos niños. Eh, usted dice que los papás van a trabajar, no? Eh, sí. Sí, hemos, hemos pasado por aquí todas las, bueno, topes que no los hemos visitado a ellos, nos han contado que la mamá también se va a trabajar y pues los niños se quedan. Vaya, y de ser así que la mamá se va a trabajar, pues esas son las familias que uno, uno, él hace ayudar porque no están en la casa, esperanzados a ver qué le tienen. Así es. Si no te buscan las maneras. Buscan las maneras. Además, ustedes escucharon cuando el niño nos digan, Willy, será que me puede ayudar. No quieren que te ayude. ¿Y podemos entrar aquí en la primera vez? Sí. ¿Puedamos entrar? Sí. ¿Hola? Sí. Ah, sí está el niño que está de abajo. Ah, permiso. Sí. Aquí en la casa de ustedes. Ah, miren. Miren aquí la casa de ellos, dicen. Miren la casa de ellos. Miren cómo viven. ¿Solo ustedes dos son los hermanitos? Tenemos otros tetos y ellos uno chiquito y uno grande. ¿Y dónde están? El chiquito anda con mi mamá. Ah, es que todavía en la pecho. ¿En qué trabaja tu mamá? En la azucarera. Ah, en la azucarera trabaja. ¿Y tu papá? Nosotros no tenemos papá. Solo mamá tiene. Solo mamá tiene. Solo mamá tiene. Sí. Gente, y no crean que es algo que los niños inventan. Acá en Guatemala, yo lo he dicho muchas veces en videos. No sé por qué acá en mi país, Guatemala, hay tanta irresponsabilidad. En cuanto a padres. Que tienen sus hijos y cuando ven que no los pueden mantener salen huyendo. ¿Cómo, mi amor? Me trata de querer una cosa para comer. ¿Querés cosas para comer? No tiene la hermana. ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está su mamá? Allí. Wow, ahí se las moja todas. Se las moja. Y tapalo con la... Con la... Lo tapa a ustedes porque no se las mueve la plancha. ¿Y ella es tía? ¿Usted también la creó? No. ¿Es tía? ¿Aquí todas son hermanas? Sí, la mía es hermana. ¿Y en la noche duermen solitos aquí? Ajá. Ahí tiene un todo. ¿Vienes a su carrera? Ellas vienen todas las tardes. Se van a las 4 de la mañana. Ah, ahí en un camión creo que las... Sí. Las vienen a traer, las vienen a dejar. ¿Vará que es bien tentarnos a tu mamá, mamá? Tito viene a... Tito viene a la otra. A la otra. A la otra. Ay, la llamo. Sí, está chulo. ¿Usted cómo se llama? El río Hesling. 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 Lester. Ay. Va, pues esperamos que pues... Alguien de los que ve el video, ¿verdad? Le manden alguna ayuda. Nosotros vamos a venir a dejársela. ¿Verdad? Ya sea tocando corazón. Es bueno para... Sí. La verdad que es triste. Sí, amerita. La verdad que, como vemos, no tiene nada que comer, como dicen niños. Vamos a enfocar la cocina. ¿Vienes como ven? Igual aquí es la plancha donde cocina y ahí se les moja prácticamente mi gente. Sí. La verdad que no es como eso. No es como eso. Pero, como dice usted, hay muchos padres. ¿Estás reposando? Sí. Sí. Mi... 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 Tito... 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 ¿No cambia? Antes de eso, ¿no cambia bien Tito? Sí. Ay, mucho. Tito... Ciudad... Mi..... ¿Como Zu... Yo... Mi... Sí. Mi... doy... Amor�... Cinco... Hermano... es triste es triste estas cosas que verdaderamente parten en el corazón de la condición uno ya está acostumbrado a ver cosas así yo sé que es de la gente que nos sigue suscriptores que nunca han carecido de cosas si vienen y salen con nosotros a visitar lugares así, créanme que terminan llorando terminan llorando a uno le dan ganas de llorar, pero ya uno ya está acostumbrado por el trabajo que tenemos presentar los casos y claro que nos parte el corazón pero yo sé que como algunas familias que han venido y han visitado lugares con nosotros terminan llorando por lo menos se acuerdan de la doña Ingrid la que vino con cuando fue no recuerdo donde fue que ella terminó llorando no se pudo resistir el tiempo lluvioso se mojan amor y la noche es frío por lo menos la lámina está buena aquí pero por allá pero el frío ahí no pero el frío la verdad es que les motivamos la verdad es que les motivamos mi gente la verdad es que solita la queramos algo que hemos recalcado es que esto no se puede llevar a cabo sin ayuda de Dios y sin ayuda de ustedes y el objetivo de grabar es para exponerles a ustedes y darles a conocer donde está la necesidad y en esta ocasión pues estos niños la verdad que ameritan ser ayudados la verdad que sí si ustedes sienten su corazón mandar una ayuda para estos niños nosotros con todo el gusto del mundo venimos así que Carlita dará los números o ya los dio te los dio ¿verdad? y ahí usted ahí a cierto tiempo también van saliendo los números usted puede capturar y ahí escribirnos y nosotros con mucho gusto vendremos si en su corazón está mandando la ayuda a estos niños así que una de estas misiones gracias a todos por ser parte del canal de Yo Soy Willy hasta acá lo vamos a dejar con este video pero no se pierdan los que vienen a continuación hasta pronto adiós adiós Lester Lester